¡Ahora, agárrense los manos todos! Everybody hold hands with everybody at your table Y sigan de tanto en la vuelta Keep going around the table, ¡como! ¡Ahora, agárrense los manos! ¡Va holding hands! Bring everybody from your table to the center of the area Todos al centro de la área, todos al medio ¡Venganse! Everybody to the middle ¡Venganse! ¡Ahora, agárrense los manos! ¡Venganse! ¡Ahora, agárrense los manos!